Este es el año donde algo terrible e inimaginable está por suceder. ¿Qué pasará durante este año? Quédate hasta el final, porque lo último te sorprenderá. Pero antes de eso, barajar las cartas de los ángeles rápidamente para que tú que me estás viendo, voy a sacar dos cartas. Una y dos. Y escojas. Escojas una carta. ¿Cuál escoges? Puedes compartir si quieres. ¿Cuál escoges? Y te voy a estar revelando qué viene para ti este año, para ti que me estás viendo. Por destino te ha llegado a ti este video. Pero antes de eso, rápidamente te voy a decir qué va a pasar este año, porque realmente justo acabo de tener una visión. Por eso te estoy trayendo ahora mismo el video, porque es algo muy fuerte. Y quiero que mis cartas me lo confirmen. Sí, quiero que mis cartas lo confirmen. Porque es bastante fuerte. Yo te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Yo soy la hija de Nostradamus. Vamos a ver qué nos revelan las cartas. Rápidamente al grano. ¿Qué es lo que está por pasar en este año? Muy puntual. A ver si mi guía espiritual nos da alguna fecha. Mi guía espiritual está aquí presente, aunque tú no puedas verlo. Este es el año donde se va a posar el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. Pero también es un año donde necesitamos, miren, mucha fuerza, mucha fortaleza. ¿Ok? Sí, algo nos va a azotar de golpe pronto. Miren, la primera carta que sale, ojalá si sale algo negativo no se cumpla. Yo quiero que venga todo lo positivo para el mundo entero. Pero esto es lo que dicen las cartas. Va a haber un luto mundial que va a marcar a la humanidad. Y esto es algo muy fuerte. Y esta carta justo sale en el centro. Hablan aquí las cartas también. Sale un loco, la carta del loco. Sale las cartas, habla de un país que se le da una oportunidad y que la cual es desperdiciada. Voy a ahondar más en qué país es. A ver qué cartas salen. Hay que cuidar la economía. Este va a ser un año, sí, de ahorrar. Porque es el año, este es el año del hambre. Así como también va a ser el año de los terremotos. Sí, y los volcanes y huracanes. Sí. Ven, hay que cuidar la economía. Es lo que dicen las cartas. Sí, no pongas todo en una sola canasta, como quien dice. Porque van a haber cosas fuertes. Van a haber cambios en las monedas. Van a haber devaluaciones. Reseteos económicos. Muy drásticos y fuertes. Definitivamente. Y debemos de estar preparados para ello. Veo que se cae un avión. Estoy teniendo una visión. Se cae un avión en América. Va a haber un puente que se va a caer. Hay un puente que colapsa. Me están mostrando en una visión. Va a haber también alguien como que desaparece y causa gran conmoción en redes sociales. Sí, pero también veo marchas, protestas, manifestaciones, alboroto, disturbios, incendios, desabastecimiento, gente decepcionada, gente con ira. Sí, muy fuerte. Un país que estaría por entrar en un golpe. Sí, en un golpe. Un país también que dicen aquí las cartas cambia de mandatario. Voy a ahondar aquí sacando más cartas. Pero me hablan de alguien que cambia de mandatario. Me dicen aquí las cartas. Gente, viene el llanto, el sufrimiento, el perecer. Porque todo va a subir y no va a haber combustible. Va a haber problemas de transporte. Veo paros nacionales. Sí, veo toques de queda también. Veo toques de queda. Veo inmovilización, restricciones. Volvemos a las restricciones este año. Volvemos a las restricciones. El ángel nos dice que mantengamos la esperanza que aunque el panorama se vea negro, debemos de guardar la luz de nuestros corazones mediante la oración. Y vibremos en alto. Elevemos la vibración en este momento. Si tú quieres aprender cómo elevar tu vibración, te invito a mi nuevo canal en YouTube, Hija de Nostradamus Espiritual, que es totalmente gratis. Sí, hay gente que me ha estado consultando también qué pueden hacer, cómo pueden invertir. Sí, cómo, qué pueden hacer. Les conviene vender, les conviene comprar, les conviene cambiar, mover su dinero. Qué hacer. Y por eso es que ya quedan las últimas citas disponibles en mi página web para una cita conmigo por videollamada. Una asesoría espiritual de qué va a pasar en tu futuro, para que sepas cómo prevenirte y qué hacer según lo que dicen las cartas. Sí, con las videncias también de qué va a venir para ti a lo largo de este nuevo año. Así que puedes separar tu cita antes de que se acaben los cupos únicamente a través de mi página web www.hijadenostradamus.com Hijadenostradamus.com Últimos cupos disponibles. Y mucha gente me pregunta conmocionada. Sí, es que esto está muy fuerte, es bastante fuerte. Y lo que le puede hacer bien a uno, al otro tal vez no. Por eso cada persona tiene una energía individual y yo en las videollamadas te veo el aura. Ven, carta de las restricciones, del encierro. Porque va a venir algo nuevo, miren, el agua, algo nuevo en el agua. La oscuridad, algo nos están ocultando. Sí. Y debemos también de tener cuidado con el aire. Va a haber algo que van a lanzar que se va a reproducir en el aire y eso es algo a propósito. Por gente de mucho poder. Sí, por gente de mucho poder. Van a venir también este año curas para enfermedades muy importantes. Sí, curas para enfermedades muy importantes. Pero va a venir algo a nivel mundial, miren, que causa tristeza y dolor, llanto. Y tiene que ver con la economía, la economía mundial. La economía mundial. Ya les he hablado en una predicción anterior sobre lo que va a pasar con las monedas. ¿Qué va a pasar con las monedas? Sí, es bastante fuerte. Sí, mucha gente se va como que tener que ir de su país. Pero lo que muchos no saben es que esto viene a nivel global. Sí, esto es una energía que se va a estar moviendo a nivel global definitivamente. Sí, hay gente muy poderosa detrás. Sí, y las energías se van a estar moviendo, como dicen aquí las cartas. Se van a estar moviendo estas energías. Y debemos de adaptarnos a los cambios, porque si no, los cambios podrían arrasarte. Cosas muy fuertes están por venir. No solamente terremotos, temblores, volcanes, huracanes que he visto en mi visión. Y que eso te estaré revelando en un próximo video. Ahora quiero cerrar este video con las cartas de los ángeles que escogiste al inicio. Sí, con las cartas de los ángeles que escogiste al inicio. Para que más o menos tengas una idea de qué energía viene para ti este año. Ok, si escogiste esta carta, eran estas dos. Si escogiste esta carta, te dice que para ti este año no vas a estar solo, no vas a estar sola. ¿Cómo es eso, hija de Nostradamus? Mira, tus guías espirituales, tus ángeles. Hay un ser fallecido que te cuida desde el cielo y que te va a estar acompañando. Cada decisión que des vas a estar protegido, protegida, porque te cuida desde el cielo. Este año tú vas a estar acompañado, acompañada. Tu color de suerte será el azul. Si escogiste esta carta, va a ser para ti el año de la oportunidad. Tu color de suerte va a ser el blanco. Y este va a ser el año de la oportunidad. Se te van a presentar distintas oportunidades a lo largo del año. Y tienes que aprovecharlas. Porque muchas van a ser oportunidades fugaces. Que si no, las aprovechas tú. Las aprovecha el vecino. Las aprovecha otra persona. Tú tienes que saber, cuando se te presente la oportunidad, chaparla. Tomar esa oportunidad que es un bien mayor para ti. Y no dejar que esa oportunidad se te escape. Estar siempre preparado, preparada para esa oportunidad que viene para ti este año. Yo te envío todas las bendiciones. Estemos preparados. Voy a estarte subiendo una parte 2 de nuevas, ¿sí? De nuevas predicciones, de unas profecías. Donde voy a estar mirando también mi bola de cristal. Y no te pierdas también las profecías. Sí, nos vemos pronto aquí con la hija de Nostradamus. Solo por YouTube. Chau, chau.